¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo mostrar el porcentaje de la batería en la barra de estado en el Oppo A95. Lo primero que tenemos que hacer es acuadre aplicación a ajustes y de la lista seleccionar a fin batería. Aquí tenemos que bajar la lista y pulsamos a último a fin mostrar el nivel de la batería en la barra de estado. Y aquí tenemos porcentaje de batería. Si por ejemplo no tenéis opción no mostrar, pues entonces hay que seleccionar una de estas opciones. Por ejemplo vamos a poner esta. Y ya está, ahí podemos ver cuánto porcentaje de la batería tiene nuestro móvil. Si ha gustado el vídeo deja un like o comentario. No olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!